Hola Phineas Hola Isabela ¿Qué hacen? Una montaña rusa Hola Phineas, ¿qué están haciendo? Es una sorpresa ¿Te ayudo? Nos falta un centinela Entendido Una sacerdotisa Esa es mi misión Y por supuesto, ese es mi poder Que deberé heredarle a la siguiente sacerdotisa ¿Qué tal tú Naruto? ¿Quieres ayudarme con eso? Claro que sí ¿Sabes que cuentas conmigo para lo que sea?